Cuidado con dónde pisas, no sea que me pises el ojo. Ten, ¿Franquino? Sí, que eres súper servicial para ser humana. Parece que al final no eres tan terrorífica. Humana que quiere ser un monstruo. En realidad me llamo Claudine y no es sólo que quiera ser un monstruo. Creo que mi instinto me dice que soy un monstruo, pero si la directora no me deja estudiar aquí, supongo que mi instinto se equivocaba. Puede que no. Yo no soy directora, pero soy la presidenta del Consejo Monstruil, tricampeona del concurso de monstruografía e hija de Drácula, así que sé un poquito sobre monstruos. Y te he estado observando. Aunque no tengas aspecto monstruoso, tienes una determinación feroz. Y eso es súper monstruoso. Gracias, eso significa mucho viniendo de una monstruita de verdad. Espera, Dráculaura siempre tiene razón, me lo dijo ella misma. Y si tiene razón, seguro que hay un monstruo en tu interior. Si lo encontramos, la directora tiene que dejar que te quedes en el instituto. Interesante hipótesis. Debemos aplicar el método científico. Mis padres me pusieron parte de la corteza cerebral de un biólogo monstruoso, el Dr. Charles Garrawin. No, no trates bien a la humana. Lo siento, serpientes. Sé que mamá dice que las gorgonas nunca se portan bien, pero soy un rebelde. Voy a ser amable, a acercarme a la humana y a decirle, ¿eh, alguna vez has sentido algún sentimiento? Eh, Dios, vamos a probar si Clodin es un monstruo. ¿Te apuntas? ¡Claro! ¡Al laboratorio! ¡Uy! ¿He sido yo? Nada de sesos, por favor. No eres también. ¡Cerebral! ¿Tienes alguna de estas cosas? ¿Aptitudes especiales, cualidades inhumanas o antojos que parezcan monstruos famosos si entrecierras los ojos? Bueno, soy fuerte. ¿Veis? Y huelo súper bien. Yo no creo que huelas tan bien. Un poco a sudor, la verdad. Me refiero a que tengo buen olfato. Huelo... Criatura noir. Ranky, es mi desodorante especial de pliegue de ala. Y nunca se lo he contado a nadie, pero... Oigo una voz. Yo también. Bueno, yo oigo siempre. Que si sea la tuya. Problemas. ¡Problemas! ¡Saltamos de aquí volando! ¡Hola, Mamadusa! ¡Hola, mi pequeño argonauta! ¿Qué tal va esa campaña? Homero va a tener que abandonar su jubilación y escribir un poema sobre mí. ¡Porque está siendo épico! ¡Mi caramelo ha sido todo un éxito! ¿Y no un éxito aplastante? ¿Necesitas que te ayude? ¿Puedo canjear mis puntos de monstruo fidelidad y coger el vuelo nocturno de Er y Karo hoy mismo? ¡Mamá! No hace falta. ¿Puedo yo solo? Y ya lo sé. ¿Te importa ponerte un podcast un momento, mi pequeña gorgona? Quiero hablar un momentito con tus serpientes. Serpientes. La situación de las gorgonas, el Monster High, sigue siendo precaria. Así que poneos escamas a la obra. Y recordad, las gorgonas nunca pierden. Tenéis que aseguraros de que ganen. ¡Sí, Mamadusa! Se acabó el descanso. Tenemos que vender más caramelos. Recuerda que es lo más importante ganar. Dráculaura, ¿podrías publicitar un poco mi caramelo en tu ticorror a cambio de medio kilo? De 200 gramos, lo siento. Avaricia es una dura negociadora. ¿Si insistes? ¡Boo, Vampirators! ¿Sabíais que el caramelo de Deuce está de muerte? Venid a probarlo al puesto de Deuce en el vestíbulo. ¡Está para chuparse las garras! ¡Oh, sí! Muero por probarlo. ¡Qué sabor tan simila! ¡Quiero más! Hola, lo he vendido todo y tengo pedidos para parar un dragón. Mañana por la noche, ese trofeo será mío. ¿De verdad crees que podrás preparar todos esos pedidos para mañana? Sí, este es de 300 kilos de caramelo. Los amigos se ayudan, ¿no? ¡No he estado tan cansada en toda mi vida eterna! ¡No he estado tan cansada en toda mi vida eterna! No, 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 no